Oiga policía, hay un tío tope guapo en mi casa. Oh, espere un momento, olvídelo, soy yo. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver algunos tips, algunos consejos fundamentales, absolutamente imprescindibles si quieres aprender a dibujar anatomía. Siempre que empezamos a dibujar anatomía nos pasan las mismas cosas a todos y por eso en este vídeo voy a intentar prevenirte para que no cometas esos errores y te voy a dar los consejos clave que debes de tener en cuenta para aprender a dibujar anatomía. Esos consejos que todos necesitaríamos que nos hubiesen dicho al principio de nuestra vida en el dibujo de anatomía. Así que nada, esto es aplicable a dibujar cuerpos de todo tipo, realistas, estilo cartoon, estilo monigote, ¿por qué no? Y te voy a hablar siempre desde mi experiencia y de esas cosas que me han servido. Así que no voy a enrollarme más y vamos con esos tips que van a salvarte la vida diez veces, ¿vale? Venga, el primer tip. Este primer tip es como, no es simplemente para dibujar anatomía, que también, que también, sino como para dibujar en general, ¿vale? Pero aplicadlo también a anatomía. Este primer tip es, haz mierda. Haz mierda continuamente. ¿A qué me refiero con esto? Tú cuando estás aprendiendo a dibujar, siempre quieres hacer dibujos perfectos. Todos queremos hacer, nos compramos un cuaderno y decimos, vale, vale, pues cada página va a ser una obra de arte maestra. Pues no. Si quieres comprarte un cuaderno para hacer obras de arte maestra, cómpratelo. Pero cómprate otro cuaderno para dibujar mierda, para dibujar basura. Porque dibujando basura, haciendo cosas que sabes que es que las vas a tirar a la basura perfectamente, o perfectamente o imperfectamente, pero que las vas a tirar a la basura, haciendo eso es como se aprende. Y en el tema de la anatomía es fundamental, porque lo que vas a hacer no es intentar hacer un cuerpo perfecto, sino dibujar esquemas de músculos, esquemas de huesos, dibujar incluso sobre fotografías, todo dibujos rápidos que te van a permitir aprender e interiorizar esos conceptos sobre los músculos y los huesos, y sobre los tendones, la grasa, sobre mil cosas del cuerpo humano, pero de manera rápida. No perdiendo el tiempo durante cinco horas intentando hacer un dibujo perfecto, que no va a ser perfecto, porque todavía no sabes anatomía. Entonces, haz un montón de dibujos rápidos que te permitan entender qué es lo que hay ahí, y equivocarte una y otra vez, que es la mejor manera de aprender cualquier cosa en esta vida. Equivócate, perded el miedo a equivocaros en la vida. Ya me voy a meter aquí en motivacional, a muerte, rollo ojaco, tu jaco motivacional, tu coach personal, pero sí, haced mierda y equivocaros en la vida, chicos, que es como mejor se aprende. Y esto me lleva a la parte 1.2, a este tip 1.2, que es dibuja poses todos los días. Y sé lo que estás pensando, sí, claro, que dibuja todos los días, eso es lo que me dicen siempre. Sí, pero, tiene el pero, y es que toda la gente que dibuja personajes bien, o incluso gente de cómic, hay gente para todo, ¿no? Pero mucha gente que conozco que dibuja muy bien, lo que hace es, por la mañana, antes de ponerse a dibujar sus encargos, o su cómic, o lo que esté haciendo, es que coge unas poses random por internet y empieza a dibujarlas en 2 minutos, 5 minutos, para mantener fresco ese dibujo de anatomía. Incluso gente que dibuja estilo cartoon, como por ejemplo Carles Dalmau, que tenemos su curso en Paper Monsters, que de hecho os lo voy a dejar en la descripción, que dibuja un estilo cartoon, súper estilizado y súper simplificado, también dibuja poses por las mañanas durante, yo que sé, 15, 20 minutos, poses rápidas, para mantener fresca la mano, calentar la mano, para luego poder dibujar ya con la mano calentica y el cerebro calentico, y para mantener esos conocimientos acerca de las poses y de cómo luego, pues, estando... ¿Qué estoy diciendo? Que hagáis poses, ¿vale? Me habéis entendido perfectamente. Vamos a por el tip número 2, y es el siguiente, entiende lo que estás haciendo, entiende cómo es un cuerpo. El cuerpo tiene huesitos, tiene musculitos, tiene grasita y todas esas cosas que hemos dicho. Si entiendes qué es cada una de estas cosas y cuál es su función en el cuerpo, te va a ser mucho más fácil dibujar anatomía. Sobre esto tengo un vídeo en el que te enseño cómo dibujar anatomía desde cero, cuál sería el paso a paso que yo seguiría, que te lo voy a dejar aquí, y en la descripción para que puedas ir a verlo, y ahí hablamos sobre la función de los huesos, que los huesos, su función es mantener tu cuerpo erguido. Además, los huesos podemos apreciarlos en distintas zonas del cuerpo, porque no es lo mismo esta zona, que está cubierto el hueso por músculos, y esto se va a reflejar de cara a como lo vemos desde fuera, que el codo, por ejemplo, que esto es un hueso puro, cubierto simplemente por encarnecica, por piel, ¿vale? Entonces, ahí está duro, aquí está hablando. De esto hablaremos un poco más adelante. Atentos, atentos. No adelantemos acontecimientos, pero es importante tener en cuenta qué es el músculo, qué es el hueso, para qué funciona, cómo funciona. Y de hecho, antes de pasar al siguiente punto, voy a hablar sobre el tema de los músculos y te voy a dar un tip 2.2, que es muy importante, que es los músculos se contraen, ¿vale? El músculo lo que hace, hay quien dice, no, porque yo voy a echar el brazo para allá y entonces mi bíceps va a empujar el brazo para allá. No, los músculos se contraen, entonces, o se contraen o se relajan y vuelven a su forma relajada, ¿vale? Entonces, para doblar el brazo hacia aquí, pues para doblarlo hacia donde quieras, ¿vale? Porque solo puedes doblarlo hacia allí, no puedes doblarlo hacia atrás. Para doblar el brazo, este músculo lo que hace es contraerse, entonces atrae la mano hacia allí. Si quieres estirar el brazo hacia allí, lo que hace es contraerse el músculo de detrás, que hace que esto se estire. Esto parece una tontería, pero es muy importante. Los músculos se contraen, no empujan cosas, se contraen y esto se va a ver reflejado en nuestros dibujos. ¿Cómo? Ah, lo veremos en próximos capítulos de Anatomía con Jaco del Bueno, así que suscríbete. Si queréis que hablemos sobre esto más, dejádmelo en los comentarios, chicos, de verdad, y haremos más vídeos. El tip número 3, no dibujes personas estáticas. Siempre que empezamos a dibujar, tendemos a buscar, pues, el típico de cómo dibujar anatomía y te aparece el típico tío así, estirado, que parece que le has metido un palo de escoba por donde no se puede decir en YouTube. Y te pone lo de las proporciones de las cabezas y todo eso. Eso está bien para tus primeros 5 minutos aprendiendo anatomía, para que sepas que hay las proporciones esas de las 7 u 8 cabezas y más o menos para dónde llega cada cosa. Te dicen, no, pues las manos, los dedos de las manos llegan hasta aquí, y entonces el ombligo está a la altura de esta otra movida. Está bien, como idea de base, ¿vale? Pero a la hora de dibujar, a la hora de aprender, no dibujéis personas estáticas así, dibujad personas con movimiento. El cuerpo cambia totalmente en función a desde qué ángulo lo estamos mirando y sobre todo en qué posición está. Porque no es lo mismo, volvemos al brazo, no es lo mismo un brazo así, un brazo así, un brazo con la mano girada. En función a cómo está la pose y el ángulo en que estamos viendo, vamos a ver ciertos movimientos, ciertos bultos, ciertas direcciones dentro de todo el brazo. ¿Por qué? Porque al girarlo, pues actúan una serie de músculos que generan una torsión. Entonces, esos músculos, o los que sean, se van a ver reflejados, ¿vale? Se van a ver reflejadas diferentes partes del brazo en función a la torsión que hagamos hacia un lado o hacia otro. Si el brazo está así, este músculo está estirado. Si está más doblado, va a estar más contraído y de hecho se va a empezar a notar más el tendón que... Os lo voy a enseñar, hombre. Si es que no me hacéis caso, al final os tengo que enseñar las cosas. Si el brazo está estirado, veis que aquí no se aprecia nada el tendón, esto es todo músculo. Pero si lo doblamos, a ver, por ejemplo, van a decir, ¿qué he hecho de esta hoja o no sé qué? Me da igual. Oiga, policía, hay un tío tope guapo en mi casa. Oh, espere un momento, olvídelo, soy yo. Esto, esto es tendón. Este es el tendón que está sujetando el bíceps y esto, al moverse el brazo, pues se ve, se aprecia. Entonces, no es lo mismo esto que esto, que esto, que esto. Y, por ejemplo, esto también es otro músculo y en esta pose se ve. Pero si lo relajo, pues no se ve. Pues eso es lo importante por lo que tenéis que dibujar poses no estáticas. Y esto me lleva al siguiente punto en relación a esto de las poses dinámicas. Es el uso de referencias, ¿vale? Utilizar referencias tanto del natural, si podéis dibujar a personas del natural es muy nice. Eso es muy nice porque lo estáis viendo y es como mejor se aprende, yo creo. Pero también en base a fotografías, porque no todos los días puedes tener a una persona posándote para ti en pelotillas. Pues, en el tema de las referencias en fotografía, os voy a recomendar una página que se llama Quick Poses. Quick Poses, una pelusa. Quick Poses, que es una página sobre la que hice ya un vídeo completo, que te lo voy a dejar por aquí y en la descripción. En el que esa página te permite tener, tiene una librería de fotos, una biblioteca o como queréis llamarlo, de varias fotos de diferentes desnudos. Y no desnudos, también de poses de todo tipo. Incluso tematizadas con gente vestida de luchador de, yo que sé, o de neandertal. O de un tío con una espada, una katana rollo futurista o con distintas poses. Y esta página lo que tiene es una especie de reto que te permite hacerte, de ponerte una serie de poses diferentes, ¿vale? Con tiempo limitado. Entonces, tú te pones, vale, quiero poses de mujer de desnudo que dure cada pose dos minutos. Y entonces le das a Play y te va saliendo una pose. La pones, te pones a dibujarla y a los dos minutos cambia la siguiente. Y entonces es como, vale, siguiente dibujo y empiezas a dibujarla. Y entonces, esto te permite hacer bocetos muy rápidos, como dijimos en el punto 1.2 de todas las mañanas, pues cogerte, meterte en esta página y hacer tus poses y aprender dibujando poses estáticas, poses con movimiento, poses con distintos ángulos. Y bueno, pues eso, que aprendas así muy bien. Todo eso, todo eso. Entonces, te voy a dejar el vídeo de Quick Poses para que puedas verlo en mayor profundidad de qué va la página y todo eso. Y en resumen, que eso, utiliza referencias. Sobre todo cuando estés empezando a dibujar, vas a necesitar referencias. Que tú, yo lo sé, que todos queréis dibujar de cabeza. No, porque yo quiero dibujar como Kim Jong-jin. Pero es que el Kim Jong-jin ese ha dibujado con referencias 300 años. A sus últimos 5 años, después de esos 300, pues ya dibuja de cabeza todo porque ya se lo sabe, porque ya dibuja con referencias, ¿vale? Pues ya está, tiene las referencias en su cabeza de haberlas dibujado 300.000 veces, pero tú estás empezando. Entonces, cuando se empieza, pues se coge referencias. De hecho, Leonardo da Vinci, con el tema de anatomía, este hombre, este era un p***o crack. Este era el p***o amo. Se cogía un cadáver y lo empezaba a diseccionar para verlo como estaba por dentro. Y así dibujaba el tío porque se lo había visto, seguro que el cadáver después se lo comía. No, eso no. El caso, que tomaba referencias del natural y de hecho en este caso, pues da mucho asco, lo sé, pero eran referencias reales y las diseccionaba y las analizaba para ver en todo momento qué es lo que había ahí y por qué el cuerpo se veía como se veía por fuera en base a lo que tenía por dentro. Esto es muy importante y tenéis que tenerlo en cuenta. Referencias, siempre. Madre mía, que de burradas he dicho en un solo minuto. El punto número tres, el cuerpo es orgánico, no tiene cosas rectas ni simetrías absolutas. Esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando vamos a dibujar una cara, lo que hacemos es, vale, voy a dibujar la mitad de la cara y ahora voy a hacer espejo y lo voy a dibujar para el otro lado. No, o sea, eso pues sí, te va a aparecer una cara, evidentemente, pero si estamos dibujando a alguien tenemos que tener en cuenta que nunca un lado es exactamente igual para el otro, igual que el otro. De hecho, se puso de moda un reto en TikTok hace unos meses que era eso, que se enfocaban así a la cara y de repente había un filtro que te hacía espejo y entonces de repente era como que le dabas, hacía espejo y eras feo. Sí, eres feo, ¿por qué? Porque eres amorfo, estás acostumbrado a verte de frente, pero cuando te cambian en espejo, las simetrías cambian y entonces te das cuenta de todos los defectos que tiene tu cara y de que no es exactamente simétrica. Esto es muy importante. Y luego, el otro punto que he dicho, que es el tema de que el cuerpo es orgánico y no tiene cosas rectas. ¿De verdad creéis que hay alguna cosa recta en el cuerpo? Pues no la hay. Todo tiene curvas, incluso lo que parezca más recto, dices, no, esto es recto, no, esto tiene curvitas, porque aquí hay un hueso, aquí hay carnecita, aquí hay un poquito de grasita y aquí hay piel, piel rancia, que es casi transparente. Hay cosas dentro, los brazos no son rectos, hay músculos, hay tendones, siempre hay curvas, el cuerpo es orgánico, tiene formas voluptuosas. Entonces, tenedlo siempre en cuenta. Cuantas más cosas rectas dibujéis, menos orgánico y menos real, menos carnoso, cárnico va a aparecer. De eso, si os fijáis en ilustraciones o dibujos de gente que dibuja desnudo, así como muy rollo cárnico, lo que hace es dibujar muchas, mucha curva y acentuar esas curvas del cuerpo a lo bestia para generar esa sensación muy de carne, de orgánico, carne. Vale, punto número 6. Durezas y blandezas del cuerpo. Esto lo mencioné en el punto número 2, que hablé de los huesitos, los musculitos, la grasita. Es importante tener en cuenta eso, que hay zonas duras, como hemos dicho, hay zonas blandas. En un brazo tenemos zonas como, por ejemplo, el codo, que el hueso está aquí, no está cubierto por músculo. Aquí, igual, esto es una... no sé cómo se llama esto. Esto es hueso también, uno de los huesos del antebrazo. Y aquí está visible prácticamente solamente cubierto por un trocito de carne, de piel. Y esta zona está dura, pero a medida que vienes hacia aquí, esto empieza a estar más blandito porque hay músculo. Ese hueso está cubierto por un músculo. Y aquí vuelves y aquí está durito. Aquí hay otra zona durita porque esto forma parte también de un hueso. Entonces, entender dónde está lo duro y dónde está lo blando te va a ayudar mucho a dibujar luego. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un cuerpo tiene músculos muy grandes, vas a saber que en esta zona, al no haber músculo, la muñeca va a ser más finita y se va a acentuar mucho más el volumen al llegar a la zona del antebrazo, por ejemplo. Y lo mismo, el codo no va a crecer más porque tengas más músculo. Va a acentuarse la zona del tríceps y el bíceps, por ejemplo. Lo mismo con la gente que está gorda. La grasa se acumula en ciertas partes del cuerpo. Esto os lo cuento en el vídeo ese que os dije que grabé hace poco, que lo tenéis en la descripción. Bien, la grasa se acumula en ciertas partes del cuerpo y esa grasa cubre partes de músculo, pero, por ejemplo, aquí en los codos no se va a acumular demasiada grasa nunca. Y por aquí, bueno, aquí en las muñecas un poco más. Pero eso se estudia y se sabe dónde se suele acumular un poco más la grasa y dónde menos y vas a entenderlo cómo funcionan esas durezas y esas blandezas y a la hora de dibujarlo te va a ser mucho más fácil dibujarlo de manera correcta porque lo entiendes. De hecho, otra cosa que voy a incluir en este punto, como 6.2, este vídeo va a ser de 17 tips. La gravedad, ¿vale? Cuando una persona está muy musculada o muy gorda y hay mucha grasa, la gravedad actúa. Caer hacia abajo. Si a un gordo, muy gordo, le pones haciendo el pino, la barriga no cae hacia abajo, cae hacia arriba. Igual que si estás de lado, ves que las cosas van a caer hacia el lado. Igual con el pecho de las mujeres. Cuando es un pecho voluptuoso, el pecho de normal pues tiende a caer. Y es importante, igual que eso de dibujar los pechos como unas pelotas, pues no. Existe la gravedad y el pecho es blando, con lo cual se amolda y genera esa forma como de gota de agua. Si está tumbada la chica, pues el pecho tiende a caer hacia el lado. Y es durezas y blandezas. Muy importante. Los huesos no caen hacia el lado porque son duros. Pero los músculos, por ejemplo, sí que caen también ligeramente. No es lo mismo un brazo así que un brazo así. Cambia. Muy importante. Y punto número 7. El dibujar de lo general a lo particular. A la hora de dibujar anatomía y de aprender anatomía, siempre vamos de lo general a lo particular. ¿Y esto qué quiere decir? Pues por ejemplo, que si vamos a dibujar un bíceps, un bíceps lo puedes dividir, que tiene la cabeza larga y la cabeza corta. Pero tú, lo de base, lo que tienes que aprender de base es que el bíceps está aquí. Y que es este grupo de aquí muscular, que, bueno, este músculo de aquí, que tiene como sus partes y lo que sea, pero que es esta zona de aquí. Que luego tenemos por aquí el tríceps. Que el tríceps tiene forma de herradura. Que sí, que tienes luego la cabeza del tríceps de no sé qué. Sí, pero el tríceps es el tríceps, ¿vale? Está en esta zona. Luego tenemos la zona del antebrazo, que podemos dividirlos en 17 millones de músculos y medio. Pues bueno, el ante... Toma por culo. El antebrazo, estoy con este. No pasa nada. El antebrazo, ¿vale? Yo que sé, en la zona del pecho el pectoral tiene pectoral mayor, pectoral no sé qué, pectoral... Es un pectoral, ¿vale? Aprendamos primero lo que es la base, lo que es el músculo de base. Y luego ya puedes ir profundizando y dividirlo tantas veces como quieras. O incluso dibujar cada fibra del músculo si te interesa. Y esto es tanto a la hora de dibujarlo, que dibujamos las formas generales, como a la hora de aprenderlo. Yo recomiendo siempre aprender lo que es lo general, es decir, pectoral, y luego ya profundizar tanto como quieras. A la hora de dibujar, lo mismo, dibujar el pectoral y luego, pues si quieres, dibujar hasta donde quieras. Siempre de lo general a lo particular. Y esto me lleva ya al punto extra que quería meter y es para la gente que quiere dibujar estilo cartoon o estilo dibujo animado o variados, ¿vale? Que esto ya lo mencioné en el punto 1, de cómo Carles aprende dibujando anatomía real y luego lo traslada a su estilo que es super cartoon y super amorfo. Pero es que todo se basa en eso, en conocer la base y al trasladarlo a un estilo cartoon o un estilo más personal, lo que vamos a hacer es simplificar y exagerar ciertas partes u otras. Por ejemplo, en estilo dibujo animado, rollo Disney, si alguien quiere dibujar a un tío que está super cuadrado, pues lo que se hace es exagerar la anatomía de los hombros. Porque si eres consciente de que cuando un tío está chetado, la zona del hombro es como más grande y se genera ese triángulo invertido, pues vas a exagerar toda esta parte de arriba y lo vas a hacer multiplicado por 10 y lo vas a exagerar muchísimo y la cintura la vas a estrechar muchísimo más. Y entonces, pues vas a jugar con esas proporciones, pero siempre teniendo de base ese conocimiento anatómico que tiene que tener para poder trasladarlo y adaptarlo y simplificarlo y exagerarlo, ¿vale? O sea, teniendo esas bases anatómicas. Así que nada, hasta aquí esto. Creo que este vídeo ha sido más largo de lo que esperaba, pero bueno, creo que es top y que os va a gustar. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo donde se os ocurra, con vuestro gato, con vuestro vecino, con vuestros amigos de clase o con vuestro primo Eusebio. Y nada, si queréis que hagamos más vídeos con tips sobre anatomía, dejádmelo en la descripción. Si os ha gustado el vídeo, dadme un buen like. Si no estáis suscritos, suscribíos. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo sobre anatomía, sobre dibujo. Quiero hacer alguno de retrato, quizás. Nos vemos muy pronto. Así que, lo dicho, que seáis felices, chicos. ¡Un besazo! ¡Oua! ¡Puah! ¡Gracias!